En el Centro Musical Victoria, claro que sí, Ana María, hoy fue la suerte de compartir esos éxitos, 1900 ya, pero fuimos ganadores del primer concurso a nivel de piñas de Grima, y yo te felicito Ana María, que estés ahora aquí, entre amigos, aplausos para Ana María y para Jorge también por su grupo. Señores, señores, muy buenas noches, agradecemos.